Allá, lo que están allá, está Leta Ful, que es el carajo. Para nosotros aquí se metió en especial, listo. La verdad que es los tripeados. La primera que tocamos aquí, ahorita, bueno, pues, el carajo. Por eso ya tenemos despreparado a una sorpresa. ¡Bueno, por eso! Tenemos un cover que montamos para hoy. Lo vamos a sacar a una sorpresa. ¡De agua! ¡De agua! Y un invitado es que va a tocar una canción con nosotros. Bueno, que ya no están sorpresas. Vamos con otro tema. Esto se llama Frost Fever. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!